Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Efectivamente, nos encontramos en los tribunales, específicamente en el juzgado especializado de instrucción A. Comentarles que a esta hora continúa la audiencia de imposición de medidas, específicamente en la sala 5A, donde se desarrolla la audiencia de imposición de medidas contra los implicados en formar una red que se dedicaba a realizar negociaciones ilícitas. Estas son algunos de los delitos, peculado, cohecho activo, cohecho propio y también cohecho impropio. Entre los involucrados está el alcalde de Zacatecoluca, Francisco Salvador Iresi, y también el alcalde de San Rafael Obrajuelo, Rafael Amílcar Aguilar Alvarado, y también otras 17 personas más acusadas de los delitos que antes mencionaba. Comentarles en esta audiencia es donde se va a decidir cuáles son las medidas que estas personas podrían recibir. Si van a seguir el proceso en prisión o si recibirían alguna medida alterna a la detención y seguirían este proceso en libertad. Eso es lo que ellos estarían por conocer en este proceso que se instaló desde esta mañana y aún continúa el desarrollo de esta audiencia de imposición de medidas. De acuerdo con la acusación, los sujetos se dedicaron a negociar con las donaciones hechas por el gobierno central a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de acuerdo con lo que ha expresado parte de la Fiscalía, en las que hubo un total de mil quintales de maíz, los cuales se obtuvieron luego de los daños ocasionados por las tormentas Amanda, Cristóbal y Eta, además de la pandemia provocada por la COVID-19. Son parte de la situación que se está desarrollando y parte de las acusaciones también que se están atribuyendo a estas personas que son acusadas en esta audiencia de imposición de medidas. Nosotros, por supuesto, nos mantendremos acá para conocer qué es lo que la jueza va a decidir en este caso y qué es lo que también la jueza podría definir contra las personas que están involucradas en esta acusación que están recibiendo por parte de la Fiscalía y también en esta investigación que ya se ha iniciado, compañeros. Nosotros, más adelante, les obtendremos y, por supuesto, les pondremos al tanto de lo que vaya a surgir en este proceso judicial. Excelente. Gracias, Luis. Buenas tardes.